Bueno, ahora todos los políticos tienen miedo, porque los ciudadanos estamos a punto de tomar las armas. Este 6 de junio vamos a tomar las armas, pero le vamos a dar con el arma que más les duele, con la credencial de elector. A ti, especialmente, Enrique Alfaro, te vamos a cobrar todas las pendejadas que nos has hecho a los jaliscienses, el intento de matarnos de hambre, cerraste los negocios a lo pendejo, clausuraste negocios, y la gente, en vez de salir a robar, como ustedes están acostumbrados a robar, nosotros no, nosotros siempre hemos querido trabajar. La gente salió a vender jericallas, lonches, gelatinas, cubrebocas, bolis, paletas, ¿y qué les hicieron? Los encarcelaron y les quitaron su mercancía, porque era un delito poder llevar de comer a tu casa. Esto te lo vamos a cobrar, así como te vamos a cobrar el endeudamiento, que mientras otros partidos políticos nos endeuden, está mal, pero siendo tu puerco, está súper bien, así como cuando nos incrementaste el transporte público, también te lo vamos a cobrar, pero más, más que nada, te vamos a cobrar esa frase que nos dijiste, que a ti no te iba a temblar la mano para usar todo el peso de la ley y toda la fuerza pública, pues a nosotros tampoco nos va a temblar la mano para mandarte a la chingada este 6 de junio. Este 6 de junio te tumbamos el congreso, después te vamos a hacer una revocación. Y entiende, mexicano, que esta es la mejor arma que puedes utilizar, tu credencial de elector, y sacar a chingar a su madre, a todos los que han dañado a México, a todos los que han saqueado, han privatizado y se han enriquecido de México. Es el momento de que, mexicano, mexicano, por primera vez en tu vida, ten patria y dignidad. Y vamos a ir castigando, vamos a ir castigando a estos hijos de la chingada que solo han acabado con México. Un saludote para todos.